La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 189 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco de la memoria del Beato Fray Sebastián de Aparicio, dos parroquias de la Arquidiócesis de Puebla se unen para recordar la peregrinación a pie que realizaba el Beato Sebastián. Fueron los fieles de la parroquia de Santiago Acatlán que peregrinaron llevando con ellos una imagen del Beato. Fueron recibidos por la comunidad parroquial de Tecali, en donde el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la Eucaristía y al finalizar se llevó a cabo la tradicional convivencia entre las comunidades. Como cada mes, decenas de varones se congregaron en el atrio de la Basílica Catedral de Puebla para rezar el Santo Rosario y pedir a la Virgen María por la paz en México y en el mundo. Por la familia, por la vida y por la Iglesia Católica. Si le gustaría participar en el Rosario para Hombres, en el que también puede pedir por sus intenciones personales, el próximo se llevará a cabo el 18 de marzo en el atrio de la Catedral de Puebla a las 5 de la tarde. La parroquia de San Salvador el Verde realizó su encuentro de monaguillos, en el que participaron niños y adolescentes que prestan su servicio al altar en las diferentes comunidades que corresponden a la parroquia. En el ameno retiro formaron parte de charlas y dinámicas con la finalidad de darle continuidad a la formación litúrgica y vocacional. Con el propósito de dar a conocer el mensaje de Nuestra Señora del Rosario en sus apariciones en Fátima, Portugal, desde hace 5 años, Mater Fátima y Frisidim organizan el Rosario Mundial por la Inocencia de los Niños. En esta ocasión, la sede fue en Yakima, Washington, y a esta oración se unen diferentes diócesis y arquidiócesis del mundo. En el caso de la arquidiócesis de Puebla, se unieron algunas parroquias y templos como Santa María de la Candelaria Moyotzingo y San Martín Texmilucan, Puebla, así como también la diócesis de Tehuacán. Se contó con la participación de cerca de 400 niños que rezaron el rosario y cerca de 200 se consagraron al Inmaculado Cuerazón de María. El próximo domingo 26 de febrero, en las zonas pastorales Oriente, Centro y Norte de la Arquidiócesis de Puebla, podrás aportar tu diezmo, o lo que esté en la medida de tus posibilidades, en el templo o parroquia al que vas usualmente a misa, recordando que con esta aportación estás ayudando a los trabajos que realiza la Iglesia, como son las obras de evangelización, de caridad y de formación de laicos y seminaristas. En el marco de la fiesta patronal y celebración de los 315 años de la soledad en Puebla y 275 aniversario de la consagración de su templo, el Templo de Nuestra Señora de la Soledad Colonia Centro ha tenido diferentes actividades religiosas y culturales, que concluyen el 26 de febrero. Puede consultar el programa completo y con detalles en su página de Facebook Templo de Nuestra Señora de la Soledad. Se acerca el Día de la Familia en México y con este motivo la Dimensión Familia del Arquidiócesis de Puebla te invita a festejar este gran día en familia, en un encuentro en el que habrá juegos, tómbola, antojitos mexicanos y misas en diferentes horarios. La cita es el próximo domingo 5 de marzo en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, ubicada en la Nueve Oriente, número 5, Colonia Centro. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!